La batalla final La más grande será, pues no ha habido ni habrá otra guerra igual Cerca de Israel, en Armagedón, esta guerra será Allí estará Satanás, quien ahí peleará con las huestes del Dios que vendrá Y claro está, Dios vencerá En esta guerra entre el bien y el mal Y Satanás y los suyos arrojados serán en el lago de fuego eterno ¡Qué precioso será mirar nuestro Dios, nuestro Dios que vendrá! En un blanco corcel, él vendrá a defender a su pueblo Israel El anticristo caerá, falso profeta también, bajo el poder de Jesús Todos, todos pelearán en esta guerra final Última lucha entre el bien y el mal Y claro está, Dios vencerá En esta guerra entre el bien y el mal Y Satanás y los suyos arrojados serán en el lago de fuego eterno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!